Me gusta el fútbol porque soy un indio sin casa por un día Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Senta en mi salón, no precioso almodilla, hoy lo veo en casa con dos colegillas Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas Recuerdo el primer día en que fuego mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el nuevo El calor de la gente impacienta al ambiente que pita de negro Me gusta el fútbol porque soy un indio sin casa por un día Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol porque soy un indio sin casa por un día Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol Me gusta el fútbol porque soy un indio sin casa por un día Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga No quiero perderme nada del domingo y su jornada Ni mucho menos un gol